Hola, bienvenidos al episodio número 12 de Cuestión a Todo. En esta ocasión estoy nervioso por primera vez por el tema que vamos a tocar y estoy con uno de mis mejores amigos, Juan Carlos. Vamos a hablarles de nuestra primera experiencia, porque para los dos fue nuestra primera experiencia con hongos. No soy experto en hablarles científicamente de lo que causa los hongos en el cerebro, pero lo que investigamos y con ciertas personas que he hablado sobre el tema es que el ingrediente o la sustancia activa que es la que hace que tengamos todos estos efectos al consumir los hongos es la psilocibina y lo que hace es crear distintas conexiones en el cerebro que no están conectadas normalmente en nuestra vida diaria. Como sabemos, y eso sí lo podemos ver en artículos científicos y en documentales, me imagino que todos lo hemos escuchado hasta en películas, lo nombran mucho que nosotros no utilizamos toda la capacidad de nuestro cerebro, usamos una mínima parte porque las conexiones que creamos son muy limitadas. Cada vez que hacemos algo nuevo, cada vez que tenemos contacto con una sustancia como esta, que hacemos un viaje, vas a un curso, vas a terapia, vas a esto, vas creando más conexiones mientras vas viviendo más y pues tu conciencia y tu realidad se va ampliando porque pues vas creando estas nuevas realidades que no sabías que existían. Y estas sustancias como otras sustancias que he hablado en el podcast, que son como la ayahuasca, que es una planta, el sapito, que es un veneno literal de un sapo que se fuma, ahora esto que son los hongos, literal hongos que vienen de la tierra, también está el peyote, es otro tema que ese sí no lo he consumido aún. Este tipo de sustancias que vienen de la naturaleza, nos hace que se hagan más conexiones en nuestro cerebro y ahí empieza la magia y yo creo que es de gran ayuda para ampliar tu perspectiva de la vida, para usarla a tu favor en este plano que pues es nuestra realidad y lo que nos tiene que importar es la realidad que estamos viviendo ahorita, aunque realmente sabemos que es muy poco lo que conocemos, todo lo que sabemos de nosotros y del mundo es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado nuestros papás, nuestros amigos, nuestros maestros, ellos mismos han estado muy limitados en sus vidas, entonces realmente estamos en un círculo donde la información, fluye la misma información y este tipo de experiencias te hacen abrirte demasiado y te puede cambiar la vida a 360 grados si lo haces con conciencia y no solo esto, no solo los alucinógenos, también hay muchas formas de ir quitando estas capas de la cebolla, como ya lo he mencionado, pues está ir a terapia, está cuando conoces a alguien nuevo que no piensa igual a ti, que tienes una plática con una persona que no piensa lo mismo que tú, tu cerebro también empieza a crear nuevas conexiones cuando viajas, cuando estudias algo nuevo, cuando cambias de trabajo, etcétera, no nomás los alucinógenos y los psicodélicos hacen ese tipo de cosas, pero para mí los psicodélicos hasta ahorita es lo que yo he conocido que te da un avance mucho más rápido porque realmente puedes experimentar muchas cosas que es como brincarte, brincarte muchos procesos y por eso yo les he agarrado mucho respeto y bueno, ya, para no hacerla muy larga esta introducción, vamos a empezar a hablar de nuestra experiencia, la verdad no sabemos, no preparamos nada, no sabemos porque realmente a veces estas experiencias no se pueden transmitir en palabras, pero sí se puede intentar y lo vamos a intentar hacer. Cuando me dijiste de esta experiencia que ibas a hacer, pues luego me anoté y creo que para mí el viaje empezó desde que me dijiste, la neta estaba muy emocionado por esta experiencia, era algo que siempre había querido hacer y que tenía también lo que es la curiosidad. Empecé a investigar en páginas de personas que ya lo habían hecho, empecé con la investigación para empezar cuánto dura, cuánto tiempo teníamos que estar en ayunas. Ah, como cuatro horas. Cuatro horas, yo estuve en ayunas cinco horas y creo que por eso me pegó antes que ustedes. Ah, sí. Y creo que sí me preparé también psicológicamente para tener un buen viaje. Lo que recuerdo al principio fue de que empecé a sentir las piernas muy ligeras, pero al mismo tiempo que me jalaban hacia la tierra, o sea, muy ligeras, pero muy pesadas, que no me dejaban como levantarme a pesar de que estábamos sentados. Entonces empecé a sentir ya como calambre y empecé a sentir como un hormigueo, cosquillas en la cabeza y fue cuando les dije, que creo que ya me está empezando a hacer un efecto, empecé a ver los colores un poco más brillantes, el lago también. Entonces lo que hice fue acostarme y decir chinga su madre como venga, pero realmente me sentí muy seguro, como te lo estoy diciendo ahorita, porque estábamos juntos. O sea, para mí eso fue como de vital importancia el hacerlo contigo, o en este caso con una persona que le tengo mucha confianza. Creo que eso sí tienen que tener en consideración las personas que lo quieran probar. Estar con la persona indicada, que se sientan seguros y en confianza. Ese punto es más importante, las personas con lo que lo hagas y el lugar. Sí. Porque para empezar, yo primero había pensado en hacerlo en una casa, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Y me dijeron, no, tiene que ser el aire libre. Y otro punto a considerar es las personas, como dice Juan Carlos, alguien muy de confianza que tú le puedas expresar todo lo que estás sintiendo, que de verdad tengas la confianza 100% de decirle, me siento así, me siento así. Y la otra tercera, el tercer punto que creo que es importante considerar, ¿cómo estás en ese momento en tu interior? Sí, también. Porque si está, por ejemplo, nosotros lo hicimos porque nos sentíamos en una etapa que tenemos paz dentro de lo que cabe, paz, tranquilidad, no tenemos tantos pedos. Y porque si no, esto es un viaje, no sé si estás de acuerdo, pero es un viaje como que a tu interior. Sí, de hecho sí. Conectas con tu interior, es volver a conectar con tu esencia, con lo que eres, que ni siquiera sabemos qué somos. Entonces conectas con todo eso que traes y eso es lo que vas a vivir, pues. Sí, de hecho. Y es el viaje que vas a tener. Entonces creo que es muy importante no hacerlo en situaciones donde... Sí, que estés deprimido, que estés triste por alguna razón o que tengas una pérdida reciente. O sea... Y si lo haces deprimido, porque dicen que la psilocibina ayuda a la depresión. Sí, hay... Pero si lo haces, que cuando menos estés consciente, sabes que vas a salir de esa y que vas a hacer la experiencia para ayudarte a salir de esa, tal vez ahí sí aplicaría, no creo yo. Creo que es algo que siento que las personas, todos lo tenemos que hacer, sin importar las creencias que tengas y pienses de que... Yo recomendaría a cualquier persona, sean papás, abuelos, jóvenes, es algo muy chingón que no te tienes que privar de hacerlo. Y una recomendación es, investigué también que tienes que tener algo azucarado para que te pueda bajar los efectos en caso de pánico, que sí te da pánico estando a mitad del viaje, si sientes... Pues yo no sentí miedo, sentí respeto y sentí mucha empatía por gente que depende ya de alguna sustancia alucinógena para escapar de la realidad. Sí. Entonces es una recomendación. Yo compré un chocolate y compré dos litros de té, que no duraron nada, pero sí sirvieron de mucho. Entonces sí recuerdo perfectamente cuando me empezó, cuando yo empecé a sentir el efecto, los sonidos, escuchar perfectamente lo que es el agua, el viento, los árboles, o sea, creo que te conectas de una forma tan cabrona con la naturaleza que se puede explicar, pero es que necesitas vivirla para que te des una idea. O sea, yo siempre que te escuchaba decir a ti de que todos somos uno y estamos conectados, sí pensaba lo mismo, pero no, no lo sentía como lo siento hoy. Y como te dije, en cuanto empecé a bajar, que me bajó mi primero también, que te empecé a decir, no mames, todo lo que tú dices de somos uno mismo me quedó súper claro. Yo sentía que la tierra literal me estaba jalando, o sea, estaba acostado con los brazos abiertos y estaba boca arriba y sentía como que la tierra literal me estaba jalando hacia adentro de ella y que me estaba uniendo con ella y tenía una pesadez, pero al mismo tiempo me sentía tan ligero que podía volar, pero sentía una pesadez que me estaban agarrando el cuerpo hacia abajo con una presión increíble y sentía los brazos los tenías tirados y veía como que si mis manos se estuvieran uniendo a los árboles que teníamos enseguida. Creo que fue como la primera parte, esa del viaje, también pega gradualmente, vas sintiendo el efecto poco a poco, no sientes el efecto de un golpe así de repente, sino que poco a poco gradualmente como que empiezas a hacer las conexiones o vas despertando los sentidos. Yo aprendí eso. Pero es cierto, esa es la primera parte, justo la que estoy diciendo, sentirte liviano, pero la ves pesado, siempre es bien incongruente cuando se tiene que hablar de esto porque a veces son los polos opuestos, te sientes liviano pero la ves pesado y luego lo que dices, te empiezas a conectar, te empiezas a crear estas conexiones, que científicamente sí es lo que dicen que pasa, pero antes quiero decir lo que acabas de decir, eso me es importante, lo de satanizamos muchas cosas, este tipo de cosas y nosotros ahorita lo estamos hablando abiertamente y a lo mejor a muchos les puede asustar, de que, ah, pero es una droga, sí, obviamente, todo es una droga, de hecho, todo en la vida es una droga, pero es una droga de respeto, pueden decirte que, ah, es muy fumado decir que es de respeto, típico, muy hippie, nosotros ni somos hippies, ¿no? Entonces no nos encasillamos en algo, simplemente estamos experimentando y creo que, como dice Juan Carlos, a mí me gustaría que de verdad más personas sabrían experimentar, tenemos una vida muy pequeña y de verdad este tipo de cosas tienes que tomarlo con la mente muy abierta y sucedieron cosas que dices, ¿cómo puede estar pasando esto? O sea, ¿cómo podemos estar viviendo esto? Y ¿cómo en la vida cotidiana esto no existe? Pero aquí sí, pero bueno, primero esa fue la primera parte y de ahí que empezamos a sentir. Yo empecé a ver los colores, no distorsionados, pero empecé a ver como que si fueran prismas, veía las copas de los árboles, porque estaba boca arriba y era lo que veía, las copas de los árboles tapaban parte del cielo y estaba, estaba el sol todavía, también escogimos el horario del atardecer. Ah, sí, bien perro el horario. Para poder ver los colores del atardecer y poder estar en la noche también bajo los efectos, duran alrededor de cuatro horas y media, cinco horas duraron. Podías escuchar todo, escuchaba desde los pájaros, desde el agua, los peces cuando llegaban a brincar en el lago, los veías, pero de repente como que los veía en cámara lenta y luego de repente los veía, escuchaba más el ruido, pero me di cuenta que en realidad tenemos más de los cinco sentidos que habitualmente o que todos tenemos, que en realidad hay más sentidos, pero los tenemos dormidos o no sé cómo explicarlo, pero lo que hizo esto fue despertarlos, me di cuenta que podía percibir algo más, el tacto obviamente también creo que el tacto se multiplica porque podía sentir lo que son las hojas, sentía como que me estaban saliendo de las manos prácticamente la tierra, quería ensuciarme también en la misma naturaleza, fue algo que me pasó, me agarraba de la tierra y me llenaba de tierra las manos. Y no lo sentías como que ah, me estoy ensuciando, era como me estoy conectando con la tierra, era así como. Como que sientes como esa conexión que le estás empezando a despertar y pues yo soy cero de creer en religión y en esas cosas, pero pues ahorita ya me doy cuenta de que tenemos una conexión con la naturaleza, yo creo que eso es Dios o una fuerza increíble que nos está moviendo, el cómo estamos conectados realmente con nuestro entorno. Sí, creo que algo que tenemos en común, que siempre hemos hablado, tenemos ya muchos años de amistad, que somos muy escépticos para muchas cosas y ser religiosos no nos gustan los dogmas como de que esto es así y ya. Pero sí, yo creo que pensamos lo mismo en ese aspecto de que obviamente experimentando ese tipo de cosas dices, es que algo hay. Sí, porque hay algo y hay algo. Pero no es algo como lo que nos han contado, es algo como, es como una conexión simplemente, es como, bestia, no sé, es una energía, es algo que no se puede explicar, pero no como nos lo han contado. Cuando me empecé a sentir que como que me estaba empezando a ir una ancla, por así decir, fue de que tú estás bien, estás seguro, estás con personas que estás seguro, todo va a estar bien, suéltate, déjate llevar y no va a pasar nada. También depende mucho de eso, si pones resistencia o no pones resistencia cuando te está, cuando estás empezando a sentir ya los efectos un poco más fuertes, por así decir. Mi perspectiva fue ábrete y déjate llevar hasta donde tengas que irte, pero mantén cierta cordura o aférrate a algo, que yo me aferré a un termo de agua, la verdad, lo abrazaba y me aferré a la música, a la bocina que tenía ahí y decía mientras está aquí estoy a salvo, porque ya mucho más adelante en el viaje, cuando ya estás arriba, así cabrón, ya empiezas a dudar cuál es la realidad entre comillas que tenemos o lo que te estás imaginando o lo que te está haciendo el hongo que estés pensando que ya es real, cuando ya no es real entre comillas también, porque te das cuenta que no hay una diferencia entre tu perspectiva o tu sentido de la vista que tenga los ojos abiertos, pero cuando cierras los ojos sigues viendo las cosas perfectamente. Entonces llega un punto en el que dices tú, ah, cabrón, lo que estoy viendo, el lago que tengo enfrente, sí existe o mi mente lo está creando y se lo está imaginando. No es por mamar y a lo mejor la gente va a decir, ah, qué mamones son, no mames. Sí. Pero en cierto punto del viaje nos empezamos a comunicar telepáticamente. Sí, no mames. Está bien mamón decir eso. Que eso es, de repente nos veíamos y decimos, güey, viste lo mismo que yo, sí, no mames. Y empezamos a platicar y realmente lo que platicábamos, el Dani lo estaba pensando como yo lo estaba pensando y me di cuenta de que, güey, como que te pones en la misma sintonía con las personas en las que estás y se entienden mentalmente perfecto, que no necesitan hablar como para estarse comunicando. Sí, como que se fusionan las, si lo vemos todo como energía, yo creo que se fusionan nuestras energías y literal, nosotros conocemos cinco sentidos, ¿no? Ya sabemos la vista, el tacto, el oído, el gusto y ¿cuál me falta? Y el olfato. Pero yo creo que se activan más, estos cinco sentidos se hacen más fuertes y aparte se activan otros porque esto no lo inventamos, de verdad lo estábamos viviendo, incluso estábamos conscientes, te acuerdas que estábamos platicando de eso que yo te dije, que así como estamos ahorita percibiendo esto, que en el futuro podamos desarrollar estos sentidos y que así vivamos, o sea, estuviera bien perro porque todo lo ves más, lo ves más real, todo lo ves más como, lo disfrutas más. Sí, sí, sí. Estás más consciente de que estás aquí en el presente, en la realidad todo lo puedes percibir muy bonito en todos los sentidos y aparte ya estábamos sintiendo esta telepatía de que. Sí, así es, ya tenemos como esa conexión, esa comunicación. Y es algo que ni siquiera se puede explicar, pero lo sentías. Sí. Y cuando yo dije eso de que imagínate que así fuera el futuro, yo estaba pensando eso, yo sentía que tú estabas pensando lo mismo que yo, que Fabio. Ah, esto lo hicimos también con Fabio, que es con el que hicimos el podcast pasado de nada es tan, nadie es tan importante, pero él no está aquí, ya está en Brasil. Y los tres estábamos igual en la misma sintonía y yo de verdad lo dije eso de corazón, de que dije que yo creo que así va a ser el futuro, o sea, de que, porque, porque realmente sí puedes vivir así, ¿no? O sea, estábamos conviviendo normal, platicas, no crean que estabas como que, ah, en otro mundo hasta ese momento, ¿no? Era como que simplemente con muchos sentidos activados, muchas conexiones y, pero seguíamos hablando de temas normales de nuestra vida, de que, ah, que, eh, fulanito, que te gusta, entonces temas de que, ah, no sé, del trabajo, lo que quieras, ¿no? Pero con más, no sé cómo explicarlo, con más percepción y desde ahí, me acuerdo que ahí fue como un parteaguas de antes y después, porque tú me dijiste, no mames, como que te tripió que te dijera algo del futuro y tú no sé qué estaba pasando por tu casa. Ah, porque empezó una canción con sonidos así como futuristas, como tecnos y fue al mismo tiempo que dijiste que empezó la canción y a mí esa madre en la cabeza como que me hizo una explosión y me fui por ahí, me fui, me fui y me fui. Y lo que sentí mucho fueron energías, sentí mucha energía contigo, con Fabio y sentí energía con personas que no estaban ni cerca de donde estábamos. Sentí conexión con personas, con mi hermano, con mi perra, con mi exnovia, o sea, sentí una conexión tan profunda que los pude ver en donde estaban. Sí. Literal, o sea, como que me transporté con ellos, estuve con ellos, persiguía las cosas perfectamente como si estuviera con ellos. El tiempo pierde como una esencia, por así decir, y te unes junto con el tiempo. Lo que es la perspectiva del tiempo y tú puedes pasar un segundo y para ti fue una hora o fueron dos horas, en realidad van dos minutos. Sí, no sabes, ya no sabes. Ya pierdes toda esa noción y te das cuenta que en realidad todo es súper relativo también. O sea, la música la sientes, sientes que tú te unas junto con la misma música que estás escuchando. Tú eres la música. Tú eres la música. De repente como que cierras la boca y el vocalista se calla y empiezas a mover las manos y es la guitarra, es la batería, es todo. Y por ejemplo, hay una canción que cuando te paraste a bailar, como que nos hizo entrar, bueno, a ti yo creo más que nada, a mí también me hizo entrar en un modo como frenético o de aceleramiento, pero pues yo seguía acostado, tú te paraste a bailar, no sé dónde pudiste y vi un camino de luz así blanco, literal, tomé el camino de luz y caminé por el camino de luz y dije, güey, estoy a gusto, estoy bien y déjate llevar. Y abría los ojos y veía la tarde y se veía, no mames, chingoncisísimo. Veías el cielo, veías la luna, o sea, y veías cómo se estaba funcionando el cielo con el lago y te das cuenta de cómo podías estar tripeando todas las cosas y cerrabas los ojos y decías, güey, no hay diferencia entre tenerlos abiertos o cerrados porque tú sigues creando todo el entorno que te está viendo. Todo es percepción. Todo es una percepción. Que ya no sabes lo que es real, entre comillas, y lo que tu mente está creando en una ilusión, en una alucinación. Porque tantos libros que hay, tantas investigaciones que hay de todo lo de la ley de la atracción, que tú creas tu realidad y cómo ahí experimentas eso. O sea, ahí experimentas todo eso que te dicen estos libros y estas teorías de esas leyes, de que cómo cierran los ojos y puedes seguir viendo. Así es. Porque tú estás creando tu realidad y tú creas tu mundo y tú crees que es real. O sea, tú estás viviendo ahí en ese mundo, estás viendo, ves exactamente con los ojos cerrados el mismo, la misma, el diquel, el agua que está enfrente de ti, pero con los ojos cerrados y dices, no manches, y si en la vida real también es así y no nos damos cuenta, pues simplemente estamos creando nuestra realidad. Sí, de hecho. Entonces yo lo que vi fue de que me dieron ganas de vomitar y yo vi al suelo, vi en el piso, en la tierra y vi una cara que me estaba diciendo de que como que escupe tu miedo, pues échame tu miedo y yo vomité literal en la vida real. Como el exorcista, y te ves vomitando más de cinco minutos. Vomité literalmente, pero yo cuando vomitaba, yo en mi alucinación, yo veía una cara en la tierra que estaba recibiendo mi vómito. Está bien asqueroso decir eso, pero sí lo, así lo estaba viendo y cuando terminé, pero para mí el vómito era mi miedo y cuando terminé de vomitar, me sentí bien ligero y fue cuando, ¿te acuerdas? Fue cuando me tiré, dije ya, o sea, me tiré como Fabio y él y Juan Carlos ya estaban en el piso así acostados y yo dije ya, ya no tengo miedo, cerré los ojos. Para eso cuando el Dani se tiró, de repente como que yo levantaba así de que me incorporaba, estaba acostado y me sentaba y de repente lo vi literal adentro de la tierra, o sea, le veía de que de la cintura hacia los pies y veía como que si él estuviera metido así en la tierra y yo en mi sueño o alucinación lo veía literal que él estaba con las piernas hacia arriba y metido en la tierra y yo decía, güey, también lo está jalando este cabrón la tierra, no mames, o sea, no soy el único que lo están metiendo y me volví a acostar y me volví a meter. También llegó un punto literal, me podía escuchar el estómago, me escuchaba los pulmones, me escuchaba el corazón, pude escuchar literal todo mi cuerpo y como que sentía que me podía meter dentro de mi cuerpo, o sea, que me metía el estómago, me metía las tripas, me metía todo y podía escuchar todos los sonidos de mi cuerpo, me podía conectar con mi cuerpo, podía unirme a cualquier cosa que yo quisiera, sea mi cuerpo, sea la naturaleza, sea el Dani, sea Fabio, perdí la noción del tiempo y pude hacer y deshacer todo lo que quería hacer, podía hacerlo, o sea, no había como ninguna barrera que me dijera, güey, no puedes hacer esta madre, no, bueno, la chingada lo voy a hacer. Sientes que tú eres el creador de todo. Y creo que según yo, tú me dijiste que también sentiste esto, yo cuando cerré los ojos, después de vomitar, tuve ya con los ojos cerrados un proceso que llevé en mi mente, pero fue como un proceso en el que yo me seguía liberando de mis miedos y en ese proceso yo sentí que vi como a la fuente, como a lo que llamamos Dios. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, no manches, es Dios, o sea, yo estaba seguro que lo que estaba viendo era Dios y no era una persona, no era, era como una luz blanca. Sí, es una luz blanca, nada más que alcanzas a ver. Y no manches que siempre dicen eso, o sea, siempre donde, ya ves que hay experiencias de que, ah, cercanas a la muerte. Sí, de gente que se va o así. Y siempre dicen la luz blanca, y dices, no mames que todos experimentan esa luz, como que es la fuente, como que es la creación de todo. Y realmente te da mucha tranquilidad. Sí. Yo cuando te digo que vi el camino de mi viaje, de mi mal viaje y vi una luz, dije, no mames, vete a la pinche luz y vas a estar a gusto. Y me sentía con una paz y con una tranquilidad enorme y me sentía seguro, aunque no lo crean, me sentía que estaba seguro, o sea, que no me iba a pasar absolutamente nada y me sentí en paz. O sea, yo creo que lo que puede dar miedo, no que da miedo, pero... Es respeto. Sí, pero la experiencia y que pasa lo mismo en esta y en todas estas sustancias, lo que se pierde es la realidad en la que vivimos, pues porque pierdes espacio y tiempo. Espacio y tiempo, nosotros estamos muy acostumbrados al espacio y al tiempo. El tiempo es lineal, presente, pasado, futuro. Y estamos viviendo así, ¿no? O sea, estás joven, envejeces y el futuro y no sé qué. Y el espacio, pues siempre hay un espacio, estás en un espacio, o sea, ya sea en tu ciudad, en el parque que estábamos, en el planeta Tierra, pero ¿cómo te hace perder? No sabes, o sea, el espacio del tiempo ya no existe, pues ya ni siquiera tomas en cuenta. Sí, se hace uno solo y te das cuenta que realmente tú estás creando todo eso, pero de repente vi varias cosas que me habían pasado que, pues no es de que estuviera olvidadas, pero como que las tenían polvadas y como que ciertos pasajes de mi vida. Dije, güey, los puedo ver perfectamente y los veía y los volví a vivir también. De tu vida real. Sí, o sea, cosas que he vivido. Ah, ya. Y las volví a pasar y decía, güey, está bien chilo esto. O sea, percibí como que se hubieran pasado neta muchas vidas. Sentí una conexión contigo como te dije, güey, o sea, siento que tú es una conexión de que somos hermanos. Sí. Realmente creo que reforcé con esa experiencia los lazos que tienes con las personas que estén muy allegadas a ti. Sí. Desde que te conozco siempre sentí una conexión de amigos y hermanos bien cabrona y me di cuenta con el viaje que, güey, este cabrón. De que sí hay algo. Sí hay algo. Y también me di cuenta de que hay un chingo de vidas que podemos vivir o estamos viviendo o hemos vivido y me di cuenta que en todas las vidas coincidimos. Sí, sí, sí. También percibí como esa energía de decir, güey, voy a dar con esta persona tarde o temprano en algún lapso de mi vida, pero en todas las vidas estamos juntos, en todas las vidas coincidimos, en todas las vidas vamos a tener un lapso, un lazo súper chingón y chilo. De eso me di cuenta. No sé, despierte demasiados sentidos. Creo que le viene bien a todos. O sea, te quita ansiedad, te quita miedos. No soy una persona que viva con muchos miedos, pero siento que soy una persona que se fija mucho en estar seguro o en tener la seguridad de las cosas. Y eso me hizo decir de que cabrón, estás a gusto, estás bien. No tienes una necesidad muy fuerte que digas estás seguro, estás con gente que te quiere, está rollo de amigos. Y realmente me hizo valorar más eso y sentirme en conexión más con la naturaleza que algo que creía, pero que no lo veía tan fuerte, la verdad. Y me di cuenta que sí es algo súper importante y ahora lo veo mucho más cabrón que como lo veía antes de esta experiencia, la verdad. Y yo también eso que dices siento, yo lo había leído en el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Weiss, creo que se llama. Habla de reencarnación, es lo que siempre tenemos muchas vidas y que como todas las almas siempre van como en paquete, siempre están juntas y siempre terminan encontrando, tal vez tú alguna vez fuiste a mi papá, ahora eres mi amigo, después mi hijo, después mi hermano y que siempre van así como que tienen una conexión. Y la verdad, yo todo lo que veo y leo y experimento siempre es, siempre me gusta ponerle cierto escepticismo a las cosas. Por ejemplo, tú no ves el libro No lo has leído. No. Y tú eso fue lo que sentiste, pues. O sea, exactamente sentiste eso que acabas de decir, pues de que nosotros ya habíamos estado juntos, como que siempre estamos conectados. Sí, es. Vivamos mil vidas, siempre estamos, siempre, de alguna u otra forma siempre estamos. Y lo sentiste con, me lo platicaste con otras personas que son cercanas a nosotros también y que siempre estás con ellas también. Y cómo eso, cómo puedes experimentar eso sin haber tenido esa información antes. O sea, no sé, se me hace como. Por ejemplo, cuando te levantaste y te fuiste a abrazar un árbol, porque el Dani de repente medio viaje se paró y se fue a abrazar un árbol. No sé qué tanto tiempo te fuiste, si una hora o más. Yo sentí como que se me dio una eternidad, pero realmente no, no lo veía y no estaba cerca de mí. O sea, y estaba de noche. De repente, realmente lo sentí que estaba abrazando el árbol, porque yo me sentí que yo te no estaba abrazando el árbol y yo estaba acostado y le dije, güey, estás abrazando el pinche árbol. Y me dice, si ya sabes para qué preguntas. Y pero estábamos muy lejos y nos podíamos comunicar y también sentí eso con energías como que si como un desprendimiento como que si nos alejamos, pero seguimos juntos o nuestra energía nos sigue manteniendo unidos de alguna forma. Entonces esas percepciones realmente nunca las había sentido. Me di cuenta que si despiertas ese tipo de percepciones con los hongos, lo que es telepatía, percepciones de energías, pero de que si sientes esa conexión y sientes que te puedes comunicar, si lo sientes. De que pasó, algo pasó. De que algo pasó, que no tengo las pruebas para explicar las cosas realmente. No, no está. No haces lo que sentí que viví y esa experiencia. Y luego el haberlo vivido juntos y como tal vez se lo hubieras hecho solo o yo solo. Dices, bueno, tal vez todo fue puñeta mía, pero como lo vivimos juntos y como los tres sentimos lo mismo, pues lo que dice Juan Carlos como que nosotros nos estábamos comunicando sin sin hablar. Es como si yo podía hablarle a Juan Carlos y decirle algo y a Fabio, no sé, no se puede explicar. Yo estaba acostado y sentí al Dani que estaba abrazando el árbol y Fabio estaba enseguida de mí y yo sentí como, se los juro, el Dani no habló ni nada, él estaba en su pedo abrazando el árbol, pero sentí como una energía, como decía tú quédate aquí, cabrón. Y como una, algo que jalaba al Fabio de que se levantara y fuera con él y de repente no digo que se para y se mete al monte. Yo sentí que dije, güey, creo que el Dani le habló, pero pues nunca le habló realmente, nunca le escuché que le dijera a Fabio, ven o ey güey, ven güey. O sea, nada más sentí una energía que le estaba llamando y que como una necesidad de platicar y de viajar. Y dije, date, o sea, están separados, pero lo seguía sintiendo y seguía sintiendo como una conexión con ustedes a pesar de que estuvieran muy lejos de mí. Y algo que se me, yo creo que de lo más interesante que se me hizo fue cuando ya terminó lo fuerte, pero todavía seguíamos en efecto. Sí, que empezamos a bajar un poco. E incluso ahorita que estamos platicando cómo lo que te pasó a ti y a mí fue, dentro de lo que cabe, fue similar. Cada quien en su rollo porque realmente tenemos diferentes mundos internos, pero cómo todo lo que tuvo que ver con los dos fue igual. O sea, todo lo que yo sentí contigo tú lo sentiste conmigo y viceversa. Así es. Y eso, ¿cómo explicas eso? Pues es que no hay una forma de decir güey. No lo puedo explicar, pero eso no puede, no hay forma de que digas tampoco, no lo estamos inventando, pues. A eso me refiero. No, porque sí pasó realmente. Porque sí pasó. Entonces, porque ya ves que una cosa es la esencia de lo que somos. Sí. Que es esa parte y el ego, que el ego es como nuestra, pues, es cuando somos humanos, el ser humano es tener ego, pues. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te disuelve el ego esta experiencia? Pues porque llega un momento en el que tú ya no eres Juan Carlos. No, ya no. No estás pensando en tus problemas. Así es. En tus cosas, en tu edad, en tu vida. Tal vez sí hay cosas de tu vida, obviamente, pero tú no eres Juan Carlos. Pues yo no soy Daniel. Es como somos parte de todo y no estás pensando en en lo que. Sí, porque realmente como que trasciendes, por así decir, o te vas a otra sintonía en la que ves más allá de que de ti. Sí. De decir, güey, me di cuenta de algo que no lo hemos dicho. Me di cuenta que somos muy grandes y poderosos. Sí. Pero al mismo tiempo me sentí muy vulnerable. No sé si te pasó. Sí, sí, sí. Me sentí tan pequeño y vulnerable de darme cuenta del lo que hay más si le escarbas o abres esas percepciones. Hoy somos una mierda, cabrón. Sí. O sea. Y a la vez todo. Y a la vez eres todo. O sea, pero realmente te das cuenta de que eres bien chiquito o muy chiquito, pero tú eres todo también. Y eso se me hizo muy chingón que no lo había sentido antes. Sí, es cierto. Me sentí muy vulnerable y me hice otra vez bolita. Me acuerdo que me hice en posición fetal de tan vulnerable que me sentí. El viaje va bajando gradualmente conforme. Igual que como subes también vas bajando porque nos quedas platicando dos horas y media. Ya con el viaje un poquito más tranquilo. Cuando el viaje empezó a bajar, que yo me levanté y dije, güey, siguen, están bien y ustedes se iban como arriba. Y en ese inter me puse a caminar. Se los juro que agarraba ramas de los árboles y sentía como que si las creaba porque la tiraba la rama y quedé lejos de mí. De repente la rama está en mi mano y se hacía cada vez más grande y la rama. Se los juro que le salían más ramas. O sea, al principio era una rama recta nada más y de repente le salía como una Y y le salían más palitos y de repente tenía un ramón en la mano y lo tiraba y de repente lo volvía a estar en la mano por alguna razón. Sentía una conexión ultra cabrona con la tierra. O sea, y con la naturaleza. Ahora entendí por qué todas las personas que recomendaron esa experiencia decían que lo hacías con la naturaleza. O sea, realmente es recomendable. Tienes que hacerlo. La verdad en tierra, ensuciarte, escuchar los ruidos. Agua, sol. Sí, realmente yo veía las películas y decía que mamón, el pinche bosque tiene ruido y escuchas el bosque y realmente así suena el bosque. Tiene cobra vida. Todo cobra vida. Los sonidos bien perceptibles de que escuchas realmente las ramas, el ruidajo que están haciendo y cómo te mueves con ese ruido también. Cómo nos movíamos con la ola, cabrón. O sea, de que veías olitas en el lago y decías güey, saliendo las olas, pero realmente no se estaba moviendo absolutamente nada, pero tú veas que hay un desmadre en el agua y de colores y todo eso. Todas esas percepciones son muy increíbles de describir o de decirte güey, es que pasó esto. Creo que es apenas vivirlo para que puedas entender todo ese tipo de trip que está englobado en tan poco tiempo realmente también. Sentí que el viaje duró una vida y fueron cuatro horas. Hasta muchas vidas, ¿no? De acuerdo que dijimos de que güey, yo viví muchas vidas. Un chingo. Un chingo. No sé qué pasó, no sé qué hora es, no sé, ya que volvimos pues. Lo que dices de las olas, ¿te acuerdas? Es que estábamos en un como, es como un estanque pues no tiene olas, no hay olas. Y tú en la música que pusiste. Se movía el ritmo de las olas. Se movía el ritmo de la música. Había olas al ritmo de la música. Eso fue casi al inicio, ¿no? Sí, fue casi al inicio. Y cómo lo vimos igual y la música más lenta y en las olas más lentas. Sí, estaba como en sincronía lo que es el ritmo de la música con el ritmo del agua y todo eso. Pero o sea, ¿y tú qué crees? O sea, yo por ejemplo, la verdad, en eso me puse a pensar mucho porque la verdad sí me tripea saber que tú viste lo mismo que yo, Fabio vio lo mismo, o sea, los tres, pero que realmente eso no estaba pasando porque no hay forma, no hay olas ahí, pero. Pero que estábamos conectados de cierta forma. Sí, que veíamos lo mismo. Prácticamente lo mismo. Pero ahí voy a lo que voy a decir que para mí ahorita ya pasó unas semanas y para mí eso sí pasó, o sea. Sí, no, es que sí pasó, pero tenemos los mismos efectos, o sea, teníamos la misma sustancia, teníamos la misma música, la estábamos escuchando, o sea, prácticamente teníamos como los mismos síntomas, por así decir. Bueno, yo pienso eso. Sí. Y vamos a tener como la misma percepción de las cosas, o sea. Pero haz de cuenta a lo que voy es de que y lo vimos como real, pues. Y ahorita, si me acuerdo, para mí fue real. Para mí también. Y me acuerdo perfectamente lo de las olas. Y como lo dije en otro episodio, en el de que es real, que es cuando sueñas, es lo mismo, ¿no? O sea, de que dices. Sí, también te levantas pensando que es real. Entonces, ahora que vivimos todo esto, porque es justo lo que vivimos, muchas vidas, muchas historias, muchas realidades, dices, no mames, entonces te quedas en un punto en el proceso de que dices. Pasó o no. Pero qué madre, qué es real. Así es. Qué chingados es real. O sea, ¿es real lo que viví en el sueño? En el caso de los sueños, o ¿es real lo que viví en el, lo que estaba, fue real lo de las olas? En el momento, realmente las olas se movieron, la realidad es como tú la percibas. Sí. Porque si tú crees que es real, es real. A eso es lo que voy. Entonces, ves, o sea, cómo ha de ser de importante. Yo me pongo a pensar mucho, pero para mi vida real. Quiero integrarlo en mi vida, pues todo es real también, ¿no? Pero en esta vida, en donde estamos ahorita. Sí. Digo, ¿cómo puede integrar eso de saber que lo que tú percibes es real? Entonces, se me hace de que, digo, qué importante es intentar siempre percibir lo que tú quieres que sea real. Sí. Porque sí, pues qué madre, si yo puedo vivir, yo puedo crear mi realidad, yo puedo percibir lo que yo quiera, pues cómo le puedo hacer en esta vida, si ya descubrí que así puedo, cómo puedo hacerle para yo ver mi vida bien perra. Sí. Y nadie me va a sacar de ahí porque yo la veo bien perra, por más que la vida esté bien culera, para mí la vida es bien perra. Entonces, yo creo que eso sí podemos lograrlo como humanos. Yo sí creo en eso. Intento trabajar en eso y la verdad, yo me quedo, entre muchas cosas me quedo con eso, así como para mi vida, si me dices, pero ¿para qué te sirve? O sea, si tienes mucho trip y te divertiste, ¿para qué te sirve? Sí, sí, sí. Te puede servir para muchas cosas para, para, para conectar mejor con tu vida, pues, o no sé qué opinas. Yo creo que sí, o sea, a mí en conclusión así de todo el viaje, creo que abrí muchas percepciones que no es de que no creyera, pero como no las había sentido, les daba como el beneficio de la duda. Ajá. Pero el día de hoy te digo que güey, si existen estas madres, si a lo que yo viví y las experiencias que tuve, te puedo decir que ahora sí creo en, en lo que son las energías y. En los viajes. En los viajes astrales o como le llaman. Ya no nada más fue algo entre tú y yo güey y entre el Fabio, pues o sea. Pasó límites. Fue algo que pasó el límite con una persona que me dio la veracía de decirme, si no mames qué miedo. Entonces dije, verga, esta madre que tenerle un chingo de respeto. Sí. Por tantas puertas que te abre, que a lo mejor tú tienes cerradas y no conoces o no tienes el estómago para digerir esas madres, la verdad. Ahorita mi perspectiva de la vida es de que es que realmente lo que decía al principio, lo que sabemos es muy poco. O sea, cómo creemos, cómo somos tan tontos y tan ignorantes de creer. Es que lo que es. Por hecho, nada más lo que alcanzamos a percibir ahorita. De que la vida es así, como sabemos. Y cómo vemos muy loco el poder viajar en sin viajar realmente. Pero es que eso también tiene mucho que ver cómo te resistas al cambio. O sea, de que si tienes apertura para las cosas o no sé, eres conservador, por así decir, o dices tú es que esa madre no existe, son marihuanadas o no. O sea, realmente una experiencia te puede abrir mucho el criterio. Por eso sí es recomendable independientemente de tus creencias o tu forma de conducirte. Pruébalo. O sea, sí. Creo que eso vinimos en general. A experimentar. Venimos a la vida. Tenemos un, hay que experimentar. Diviértete. Sí. Para mí algo, una conclusión del trip fue güey, no tengas miedo. Creo que yo me quité eso en el, pues de hace casi 10 años. Yo te vivía con un chingo de miedos. Sí. Y dije yo, no mames, está de la chingada tener miedos. Sí. Y lo reafirmé con esta experiencia. Dije cabrón, qué bueno, no tengas miedos, nada puede salir mal, que te equivoques, no pasa nada. O sea, vive, diviértete, disfruta, experimenta. Y realmente creo que es lo que te llevas a final de cuentas. Vivimos y venimos a eso, a abrir nuestra mente, a tener experiencias, abrir nuestra perspectiva y para mí. Y a crecer. Esta experiencia sí me hizo crecer, reafirmar muchas cosas. Como te dije, cuando estaba apenas empezando a bajar, que te dije cabrón, siempre has hablado de que somos uno solo y te he escuchado en el podcast y historias. Y no era de que no te creyera, pero no lo había vivido. Y ahorita que lo he vivido, digo, güey, no mames, a la verga. O sea, estaba sorprendido de todo esto. Sí. Y yo me quedo con eso, me quedo con de que cómo eres tan vulnerable al universo. Sí. O sea, al universo me refiero a todo lo que exista, pues no sé cómo llamarlo. Mi palabra es decirle universo. Pero cómo estás en un espacio que no es espacio, no sé, pero que dices, no mames, todo lo que hay, que meta, yo, yo, en mi vida está bien controladita, pues de que mi casa, mi trabajo y te sientes muy seguro en tu vida. Y cuando estás en esto dices, no mames, o sea, todo lo que hay. Es como saltar al vacío de que va. Sí. Entonces me quedo con que soy bien ignorante. O sea. Pues es que todos los ojos. Sí, o sea, todos. Y creo que mientras más te vas abriendo experiencias, más te vas dando cuenta que menos sabes. Sí. En vez de creerte más sabia y saber más, dices, no mames, cada vez me siento más ignorante. Sí. Pero eso yo lo veo positivo porque lo veo como de que me hace sentirme más relajado. Porque digo, es que hay tanto que aprender, valoro mucho más vivir, porque digo, quiero vivir más para aprender más. Para aprender más. O sea, creo que estar aquí es un regalo. Creo que veo ahorita la vida después de vivir este tipo de experiencias, me da más sentido la vida. Porque digo, no importa ni siquiera en lo que esté trabajando, en lo que, lo que importa es que, todo lo que vengo a aprender, o sea, todo lo que vengo a experimentar, eso, eso es lo que importa. Lo demás está de más, son como parte del sistema. Sí, es que estamos en una evolución constante y tenemos que estar probando prueba y error, tener experiencias. Creo que el tener la apertura a las experiencias es como el primer paso. Sí. El no resistirte. Bueno, es muy importante también a dónde consiguen esto, las dosis. No me quiero meter en eso porque ni somos expertos, pero siempre tengan cuidado quién es el proveedor de lo que se van a meter y que sea alguien que les hayan recomendado, obviamente, y que les explique todo lo que va a pasar con ustedes, que les explique lo que son las dosis, que no haya de más ni de menos. Y ya, yo también lo recomiendo mucho y, pues, yo creo que hay que animarnos a experimentar, a quitar nuestros miedos. Yo no me considero todavía una persona que no tenga miedos. Yo creo que siempre vamos a tener miedos. Es una, un método de defensa de nuestra mente, pero ir quitando miedos, ir bajando barreras y simplemente apenas llevamos ni un mes de que lo hicimos y yo, yo he sentido en muchos aspectos como, y que no me haya pasado con otras sustancias, ni con la ayahuasca, es que todas son muy diferentes, ni con el zapito. Y respecto al tema de los miedos, como me he sentido que he fluido más. Y, pues, ya mi conclusión es que hay que aprender a disfrutar la vida porque se va muy rápido. Hay que estar con las personas con las que te sientas feliz, a gusto. Yo estoy ahorita en una etapa muy feliz de mi vida que mis amigos son los que quiero. Siempre me siento muy feliz con ellos, con mi familia, estoy con la familia que quiero. Todo lo que intento que esté en mi contexto social es lo que quiero y simplemente intento estar más liviano cada día, que pese menos la vida y como que fluir más. Tengo mis altos y bajos como todo, pero creo que sería mi conclusión, como que abrirte a la vida, como que no cerrarte, abrirte a más experiencias, porque todas las experiencias te van a dar algo... Algo positivo, al final de cuentas. No sé cuál sea tu conclusión. Pues mi conclusión es perder miedos, estar a... siempre tener una apertura para cualquier tema, cualquier experiencia que tengas que vivir y, pues, sentirte seguro, darle buena cara y rodearte a las personas indicadas que te hagan sentir seguro y te hagan sentir en paz. Y así como ellas te hacen sentir que seas así, tú hacerlo sentir con esas personas. Sí. Y, pues, bueno, la verdad sí podríamos seguir hablando, pero... Si quieren seguir hablando, nos invitan, ponemos cheves y seguimos platicando de esto. Pero creo que esto ya va a durar mucho. Pero muchas gracias. Ya saben, me encanta que den su feedback, su retroalimentación de lo que opinan, ya sea en las redes sociales, Daniel Gallego C, Instagram y Twitter. Magalleno es Juan Carlos. Y lo que quieran de verdad preguntar, pues para eso estamos... este espacio es para eso, pues para abrirnos a más experiencias, a incitar también a que las personas, ustedes que están escuchando, se abran más, aprendamos juntos, nosotros también. Por eso me gusta que de verdad haya retroalimentación porque en cada retroalimentación hay otra nueva experiencia, otro nuevo punto de vista. Entonces, pues siempre se agradece. Próximamente estaremos compartiendo otro tipo de experiencias. Esperemos de vida, nos queda mucha vida, ojalá. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Besos en el chicloso. Nos vemos pronto. Adiós.